Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Medina, jefa de la Unidad de Desarrollo Turístico del Grado Alausí. Quiero hacerles una cordial invitación a que visiten Alausí por el friado del 10 de agosto. Tenemos algunas actividades, las cuales empiezan a partir del viernes 10 de agosto, con una feria en el mercado municipal, un mercado totalmente renovado con unas lindas y modernas instalaciones donde ustedes podrán degustar de la comida típica, tradicional de aquí del Cantón Alausí. A partir de las 11 de la mañana, aparte podrán disfrutar del acompañamiento de la banda de músicos. El día 11 de agosto, sábado 11 de agosto, ustedes pueden venir y visitar la Feria Artesanal Alausí Destino del Mundo donde tendremos la participación de varios artesanos del Cantón Alausí, donde exponen las diferentes artesanías que se elaboran acá. Una de ellas, la más importante y la que nos identifica como lauceñas, son las chigras elaboradas por las mujeres artesanas de Nyssen y diferentes tipos de souvenirs, resaltando un poco más los que son elaborados con la temática del tren. También, en conjunto, durante esa feria se va a realizar el Festival Solidario, organizado por María Sol Gallegos Mancero, Reina de San Pedro de Alausí, donde venderá platos típicos y postres locales para obtener recursos para sus obras durante todo este año. También tenemos, a partir de las 9 de la mañana, igual la concentración en la plazoleta Guayaquil, el ciclo paseo y caminata hacia la ruta de Humboldt y Bonplant. Para esto, el GAT municipal ha planificado la presencia de un bus y una volqueta para el traslado de las personas y las bicicletas hacia el punto de partida en el inicio de la ruta que está en la parroquia de Tixan. Las inscripciones no tienen ningún costo y también va a haber unos incentivos, ¿no? Sí, no tiene ningún valor. Lo que queremos nosotros es promover el turismo y dar las facilidades a nuestros visitantes de que puedan conocer nuestros datos atractivos. Como incentivo, los primeros 20 inscritos van a poder ser acreedores del kit deportivo de la unidad de turismo.